Hola, hola, hola. Bienvenidos a un video más de este su espacio, El Espacio de Kentuchi. Deseo que hayan tenido un fin de semana lleno de mucho amor. El día de hoy les traigo un platillo básico que muchos adoran. Se trata de unas tortitas de papa, las cuales son deliciosas, fáciles, rápidas y económicas de preparar. Les voy a compartir unos tips para que les queden perfectas. Los invito a conocer la lista de ingredientes que vamos a utilizar. 750 gramos de papa, 150 gramos de queso fresco, 2 huevos, aceite y sal. Acompáñenme a la cocina para que vean cómo preparo unas deliciosas tortitas de papa. ¡Comenzamos! Vamos a cocer las papas. En este caso las puse 5 minutos en la olla express. Una vez que están frías, las pelamos, las ponemos en un recipiente y las machacamos perfectamente. Es importante que estén bien cocidas para que te sea fácil aplastarlas. Ese es uno de los tips para que no se te desbaraten al momento de freírlas. Ya que las papas están bien aplastadas, les vamos a poner sal. Recuerda que la cantidad siempre es a tu gusto y luego vamos a revolver muy muy bien para que se salen perfecto estas papas. Ahora vamos a agregar el queso, el cual lo vamos a deshacer con las manos o puedes comprarlo rallado. Usa el queso fresco que más te guste. Hoy estoy utilizando queso de canasta. Volvemos a darle duro a la revolvedera de ingredientes y en este punto rectifica la sal. En caso de ser necesario, agrégale un poquitín más e integra todo nuevamente. Por último, vamos a poner dos huevitos. Este es otro de los trucos para que tus tortitas de papas salgan bien bonitas. Si no tienen suficiente huevo, se desbaratan al momento de freírlas. Integramos bien 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 todos nuestros ingredientes. Y checa que color tan chulo agarró nuestra mezcla. Ahora, pondremos suficiente aceite en un sartén a fuego medio o alto. Tomaremos una porción de mezcla y la llevamos a nuestras manos. Simplemente se trata de ir aplastando y dando la forma clásica de una tortita. La vas girando en tus manos para que quede más aplastada, solo no le pongas mucha fuerza. Una vez que está lista, la mandas al aceite que ya debe de estar caliente y así te sigues con todas las tortitas. Un tip para que la mezcla no se te pegue en las manos es ponerte un poquito de aceite antes de empezar a tortear. Cabe aclarar que las tortitas las puedes hacer del tamaño y grosor que más te apetezca. Ya estando en el sartén nuestras tortitas de papa, las vamos a dejar que se frían por unos 2 o 3 minutos de cada lado. Puedes meter tu volteador para ir verificando qué tan doraditas van. Ya cuando las veas que cambiaron de color, será el momento para voltearlas. Te puedes ayudar de una cuchara u otro volteador si es que no eres experto. Mientras nuestras tortitas de papa se están friendo, aprovecho para darle la bienvenida a los que por primera vez visitan el canal. Por favor suscríbanse y no olviden activar la campanita de notificaciones. Otro de los trucos para que tus tortitas de papa no se desbaraten es poner suficiente aceite en el sartén. Solo no abuses pues no necesitan estar ahogadas. Chequen qué color tan bonito van agarrando las tortitas de papa una vez que les dimos la vuelta. Ya fritas por ambos lados, bastará con sacarlas a un papel absorbente. Y listo. Así quedan nuestras ricas tortitas de papa que podemos acompañar perfectamente con una ensalada. No olviden prepararlas con mucho amor y a disfrutar. Ojalá que la receta de hoy les haya gustado. No olviden dejarme sus comentarios y darle like al video. Y estaría de lujo si lo comparten. Sin más, nos vemos pronto. Adiós. 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 Adiós.